Una persona era parado cerca del coche, pero el amigo de él no hizo la cooperación bien, y chocó, el coche, la persona. Una cayó, rompió un poquito la cabeza, rompió un poquito la cabeza, rompió un poquito la cabeza, rápido llamaron a la ambulancia, no a la hospital. En el hospital se empezaron a hacer chequeos, chequeos fuertes de la cabeza, del cuerpo, de todos, eran muchos chequeos. En el final, después de tres días, de chequeos, no hay nada. Pero cuando no está a pagar, así más o menos, alrededor de doscientos, cien pesos. El examen es muy fuerte por la cabeza. Ahorita, el primero que hizo el choque, reconoce de ver a cien por ciento tiene el coche de la persona. Pero esta persona tiene el seguro, se paga todos. Una cosa que quita nada más, él va a pagar todos los trescientos, pesos, mil pesos, el seguro va a pagar. Y también el coche tiene el seguro de cien por ciento de seguro. Muy bueno. Paga todos. Y la otra cosa, se paga todos los doscientos, seguramente, el seguro que no tiene algo, que no tiene nada. Ahora, que no tiene nada. Lamento de microscopio, que no tiene nada más, él va a pagar todos los trescientos, los trescientos, los trescientos. Pero ya no está. No te digo en elicano, señor. usted va a pagar todos los 300 mil pesos. ¿El seguro paga a mí? ¿Qué tiene que ver con usted? Este es para pagar a mí, no pagar a usted. ¿El seguro mío? No digo los 100 mil. ¿El seguro paga a mí? ¿Qué tiene que ver con usted? Usted paga todos los 300 mil pesos, el seguro va a pagar 300 mil pesos, y yo voy a ganar 300 mil. Ahorita de la coche también, la coche vale más o menos 100 mil, usted paga a mí 100 mil. ¿El seguro va a pagar mil 100 mil? ¿Yo gana de todo este asunto? ¿Cuánto? Solamente 400 mil pesos. No está bien el señor. ¿Quién tiene razón? Según Jacobo Vittes. Es experto. No soy experto, pero no tiene razón ese el que... ¿Quién no tiene razón? El enfermo que hizo los... ¿Por qué no tiene razón? Porque el señor que chocó, para eso paga el seguro, para que le paguen si hay algún problema. El seguro es del otro. El enfermo es el que tiene el seguro. El enfermo tiene razón. El guarda tiene razón. ¿Qué dice Jacobo Vittes? ¿Tiene razón? ¿Por qué le tiene que pagar si ya está cubierto el oro? No se puede reclamar dos veces el mismo daño. ¿Por qué usted dice de no? Que no tiene que pagar. Sí. Que le dé una propinita allá. Indreusible. ¿Sí? O el dedusible. Muy bueno que dice Jacobo Vittes, pero es hermoso. Yo voy a explicar la... ¿Quién no se cancele los siglos por favor? Todos los postinos... Yo voy a explicar el error de este pesque de Jacobo. Todos los seremés. ¿O qué? El seguro es un contrato que tiene el enfermo con el seguro. ¿Qué tiene que ver usted? Usted hizo daño. Necesito pagar su daño. Que yo tengo seguro es una cosa aparte que tiene que ver con el asunto. Yo tengo seguro. Usted no está... Me está con este. Es mi negocio con el seguro. Yo pago. Cuando pasa así, yo pago. ¿O qué tiene que ver con usted? Usted paga su daño. Entonces, él necesita pagar todos los daños. No tiene nada que ver con el seguro. Que él gana de una segura es cosa particular. Y de todos los que no aceptan. Entonces, el primer día, el primer día. Los dos, los dos, los dos. Entonces, otro argumento... Otro argumento... Otro argumento... Si usted quiere hacer el desierto en el hospital no pasa nada. Si no pasa nada, porque se muera el barco no te. Él es un maldano. Es un maldano, es un maldano, es un maldano. Así que no te sienta. En el resumen de la espuma. Así que se hace un maldano. Si cae así, tiene obligación de hacer ese pequeo. La cabeza está bien, no está bien. Si rompió una cosa, rompió una cosa. Entonces, esta es cosa normal y común de cada uno de ellos de hacerlo. Pues él, esta persona, necesita pagar todo. El otro va a recibir también el asegurado. Entonces, ganó de este asunto solamente $200. El motivo es como hablamos, como explicamos ahorita.